La enemiga pública de la reina Leticia es la cronista Pilar Eire, quien ha revelado la peor cara de la consorte durante la gira histórica que lleva a cabo por 18 comunas de España. Es una verdadera pena la decisión que ha tomado la reina Leticia a través de sus guardias y con el guiño del rey Felipe a partir de ahora en más durante sus paradas en la gira histórica iniciada por España. Siempre según Eire, la reina Leticia habría aprovechado la excusa de la distancia social para ordenarles a sus guardaespaldas que se evite en todo momento el contacto directo con las personas que intentan acercarse a besarlos. Es algo que ha hecho muy feliz a la reina Leticia. En lugar de estrechar la mano a modo de saludo hace un gesto con la cara a modo de bienvenida agradecimiento. Las revelaciones de Pilar Eire se han publicado en la revista Lecturas donde ha asegurado que son medidas que hacen muy feliz a la reina Leticia, luego de sentarse entre el público a ver una obra de teatro en Mérida. Esa imagen de la reina Leticia entre el público como una espectadora más junto al rey Felipe le ha valido críticas de toda índole pero principalmente por no respetar el distanciamiento social. De ahí vendría la nueva medida. La reina Leticia se siente más cómoda, detestaba tener que estrechar las manos a centenares y hablamos de multitudinarios actos. Como era de esperar, muchos han criticado duramente a la reina Leticia y a Felipe en las redes sociales tildando el gesto copfeísimo que denota que no tiene ningún respeto por su... Empezar a la lección de la ley Seguirás con la reina Leticia, acáestras tuairas con ella Tつ montajas con ella en Mérida Si te refusas a ti, te refusas a我 y te reparte eso… ¡Suscríbete al canal!